¡Ey! Hola, mami, ¿qué es lo que? Tengo un porro par de piolas y un papel LCD, ¡eh! ¡Ey! ¡Marico! ¡Marico! ¿Qué? Zapatos y qué de bloque. Las personas sin casa y las carajitas usando zapatos de bloque, marico, ¿qué es eso? ¿Por qué tú criticas eso, gafo? Si cada quien con sus gustos. ¡Tú una vez mueve en la foto y en persona! ¡Mami, hija, qué diablo! ¡Mami, tú eres un gato! Mano, eso fue una demencia en Facebook, estás claro. Una vaina con esos memes que yo hice de los zapatos y fue una locura. Un anuncio publicitario rápidamente. Bueno, mi gente, primero que todo quiero que vayan y se suscriban al canal de Lucy Sama. Se lo voy a dejar en la descripción. Vayan y suscríbanse y comenten allá abajo. Mira, vengo por Xavier y tal. Dejen un par de likes, un par de comentarios. Que los que se suscriban y los que den like, les dejen los comentarios, yo voy a pasar revisando su canal y ella me va a decir quién se suscribó. Entonces, esa persona que se suscriba, yo voy a agarrar su foto de perfil y su nombre y se lo pondré por aquí. Para que aparezcan en pantalla y vayan y lo sigan ustedes. ¿Está claro? ¿Está claro que si lo hace? Dale, pues, y va. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo recibieron el año? ¿Qué tal fue su 31 de diciembre, su 24 de diciembre? No es un secreto para nadie lo que está pasando Venezuela, lo que estamos pasando los venezolanos. Que ya no tenemos un diciembre como los anteriores, como que hace 7 años por ahí, que uno podía gozar y disfrutar. O sea, este año todos sabemos que fue algo terrible. Esperemos que salgamos de todo esto y podamos disfrutar como los venezolanos lo solían hacer. Bueno, mi gente, como todo youtuber, como toda persona, siempre publica en Facebook sus metas de 2018 y sus metas que harán y lo publican hasta en YouTube y todas esas cosas. Entonces, yo también tengo que decir mis metas, ¿verdad que sí? Pero mis metas son algo más especial, mis metas son algo más lacra, ¿verdad? Si yo soy lacra, ellos son lacra y todos somos lacra, ¿verdad? No, un lacrero lo que somos aquí. Ah, mi gente, y como ustedes ya vieron hace rato que cambié el estudio y la vaina porque usted está claro, en 2018 algo diferente. En esta semana, ya comenzandito, lo primero que hace es inscribir en gimnasio para que ya ustedes no vean este flacucho así, ya ustedes me van a dejar así cuadrado. No, mi gente, lo que pasa, ve, lo que pasa de esas metas que todas las personas tratan de cumplir y no pueden, bueno, aquí lo que no lo cumplen es aquí en Venezuela por lo que estamos pasando, por esa piezo de mierda de presidencia que hay. Ah, eso también es otra cosa, otra cosa que queremos todos los venezolanos que pase para nuestro 2018 que se acabe esa dictadura que no tiene el presidente. Bueno, y hablando claro, si me voy a meter en gimnasio. Sí, claro, ya me imagino que en gimnasio te va a meter flacucho de mierda, flacachate la boca, gaf, que si me va a meter. Otra de mis metas que quiero hacer para 2018 es llegar al millón de suscriptores. Claro que si lo voy a, ¿quién dice que no lo voy a llegar? Ustedes dicen que, es más, ustedes agarran ya y compartan mi canal y ponganlo en el Facebook. Ustedes lo comparten, ponen el Facebook, mira, suscríbanse al canal del pan y pum, pum, que él quiere, llegó al millón. Y yo llego al millón. Mira, que sí, loco, ¿cómo te entes? Esa puta es lacra, claro que sí me van a hacer que yo llegue al millón, loco. Es que yo no pido nada grandísimo, yo pido solo una cosa que, coño, llega un millón de suscriptores, no es nada. Ustedes tienen que hacer que todas las personas se suscriban a mi canal, vean, entonces yo vengo y no, y les regalo una arepa como Pepe. No, no les voy a regalar una arepa como Pepe. ¿Tú sabes lo que yo les voy a regalar? Yo les voy a regalar alegría, ¿estás claro? Que yo les voy a regalar una alegría a ustedes para que ustedes sonríen cada vez que mi video va así rapidito, ya que sí, va, es que... No, pero ustedes lo que quieren es material, loco. ¿Por qué ustedes quieren material? Un iPhone, ¿quieren un iPhone? Yo voy a rifar un iPhone, pero en el 2000. ¿Ustedes quieren una computadora? Yo la voy a rifar en el 2000. ¿Ustedes quieren a mí? Yo la voy a rifar. No, loco, de pana, ustedes me ayudan y yo los ayudo, vean, que esto es lo que queremos para el 2018, mi gente. No queremos un presidente así, vean que sí. Loco, no es que yo le desee mal al presidente, yo no le deseo el mal a nadie, yo nada más le deseo el mal a los que dan dislike. A esas personas uno hay que... Está claro que sí, loco, porque, ajá, esas personas que dan dislike lo que hacen es dañar. Yo quiero para mi 2018 que muchas personas no le den dislike, que todas le den like. Otra cosa que yo vengo planeando, loco, desde hace tiempo. Yo, para mi 2018, yo, ya, esta rutineta lo veo para acá. Bueno, yo para mi 2018 me voy a conseguir una novia, vean, que hace tantos tiempos sabía hereditando. Aparte que ustedes se rían y una vaina, está ahí en serio, pues. Yo me quiero conseguir una novia, loco, lo que pasa es que yo no la consigo, porque yo quiero una novia esa que tenga una estética así, culito grande. Yo no pido nada, sino que, que coño, que por lo menos tenga esas tetas así y las naves que no le quepan el pantalón, loco. Por eso es que, por eso es que yo no tengo novia, entonces yo, no. Sabier, ¿por qué tú agarras todo el sarcasmo, loco? Yo veo ustedes, es como que yo estuviese viendo el espejo, vean, porque allá atrás no hay nadie, entonces yo hablo así solo. Entonces yo te digo así, Sabier, ponte serio, loco. Sabier, no todo en este mundo es una mariquera y una nada, pues hay cosas que hay que hacer en serio, va. Una de las otras cosas que yo voy a hacer es, no voy a beber más, gente, porque uno bebe y eso es dañino, uno bebe y hace cosas malas, cosas locas. Una de las únicas cosas buenas que tiene el alcohol es que tú bebes demasiado, pa, y le montas cachalas y va a tu vida. Eso es una cosa estupenda, ¿por qué? Porque las mujeres son malas. Entonces uno bebe así, pum, 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 a una rumbita, se consigue un culito por ahí, pum, pam, y uno la baila así, pam, pam, pum, pum, una rociadita cara, una vaina así, un besito, una vaina ahí. Y esa es la vaina del alcohol, porque si tú no estás bebido, mi pana, tú no vas a hacer nada de eso, entonces tú vas a hacer un buen hombre fiel. Y si tú eres un buen hombre fiel, mi pana, no tiene vida, vea que sí. Entonces yo en mi 2018 voy a tratar de dejar de beber, algo que no voy a poder hacer. Yo hoy considero como esta la última cosa, pa' mi 2018 yo quiero muchas cosas, pero yo le voy a hablar sobre estas cosas, sobre que yo ahora, por donde yo vivo, yo voy a saludar todo tipo de malandritos, un malandrito que haya por ahí. Eh, ¿qué es lo que es, Brian? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que es, Sabier? Hábrame, Brian. Y así, pum, los saludo, creo que todo fino, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está la vaina? Y los atraque la vaina, si me responden, no, mano, eso va bien, yo creo que lo que, cuando tú quieras yo te ayude y tú me ayudas, vea. Uno tiene que socializar con los malandritos, la vaina así, uno se siente bien en su casa, en su barrio, no más nunca te roban, ¿verdad que sí? No, mi gente, de pana, quiero muchas cosas para este 2018, pero son cosas que uno como que no puede expresar. Uno las siente, pero como que uno no las puede decir, entonces yo le trato de decir algunas cosas usted, entonces de todo me sale el sarcasmo, Sabier, ¿por qué te haré así? Bueno, sí, mi gente, este ha sido el video por hoy, no olvides suscribirte y darle like, ¿qué tal te pareció este video y mi nuevo estudio y la vaina? Lo que quiero es cambiar el intro, pero todavía no me llega la idea, o sea, sí tengo la idea, pero no sé aún cómo lograr esa idea que quede así pasmada, algo brutal, porque es que no quiero cambiar esa otra cagada, como la cagada que tengo. Aunque ustedes me dicen que no es cagada, otros me dicen que sí, pero ajá. Ojalá que le vaya bien a todos ustedes, que ustedes puedan cumplir todas sus metas y puedan irse hasta del país si es posible, si este presidente sigue aquí mandando, entonces son muchas cosas. Entonces yo le voy a dar unos saluditos a todas las personas que estuviesen antes, yo iba todo ese 2017, no, 2017, sabía si apenas antes de ir para café con publicidad pública. Un saludo para Miguel Ángel, saludo hermano. Otro saludo para Marcello Cova, o Marcelo Cova, pues nos tiene Marcello. Otro saludo para Andrew Córdoba, saludo Laca. Otro saludo para Juan Marvárez, ese ha dicho burtapana, y otro para Vicente Alexander. Otro para la hermosita Camila de los Ángeles, saludos mi amor, un besote. Y el último saludo para Noelvis que está de cumpleaños, que la pases súper bien, súper bien, súper, 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 súper bien. Te mando un abrazote y un besote, y nos vemos hasta un próximo video. ¿Qué es lo que es mi pala? ¿Estás claro que tú vas a compartir? ¿Qué es lo que es sabía? ¿Qué es lo que es sabía? ¿Qué es lo que es sabía? ¿Qué es lo que es? Ah, y suscríbesse en el canal que yo le dije para que compartan y todo. Y nos vemos. Mientras hagas el tuer con el baile del hindú, ¿qué es lo que eres tú? Menea ese culo con el baile del hindú, ladies en el club, negros en el mundo.